Bueno, Steffi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, yo bien, perfecto. Bueno, cuéntanos dónde estamos, es tu lugar nuevo. Estamos en Zumbiarte, multiespacio, nos están poniendo el cartel. Acá estamos con nuestra clase, nuestra hermosa clase, con los chicos con síndrome de Down. Generamos un espacio, en realidad la promotora de todo esto es Luli Colucci, junto con Marta, tu esposa, que me metieron en esto. Cuando Luli me lo contó, le dije que sí, que para mí era un desafío, que me dejara ver cómo me sentía, porque lo quería hacer con mucho amor. ¿Cuánto haces esos profes? Un año, el sábado hizo un año. Este sábado hizo un año. Claro, ¿y ya habías dado clases? Ya estaba dando clases en el estudio de Pavo Díaz, primero como alumna estuve al lado de ella, y después como instructora, como colega y amiga, también estuve ahí, muy cómoda dando clases en su estudio, en su espacio. Y ahora estás abriendo tu propio espacio y entre otras actividades tenés lo de los chicos. Y ahora estoy abriendo mi propio... fue todo muy rápido, bueno, hace un año que soy instructora, fue todo muy, muy rápido, y bueno, yo soy una fiel creyente, así que fue todo... Todo de Dios. Todo de Dios. ¿Dónde estudiaste? En Córdoba, hice el instructorado. Mirá qué bien, mirá qué bien. Bueno, hay muchos proyectos en la cabeza. Pero si te están dando las cosas rápido, como recién hablabas. Muy rápido. Igual, nada, déjame decir que creo que es muy importante, como decíamos, el dejar a Dios, por sobre todo, pero los vínculos y el entorno, eso es muy importante, y tengo a mis padres y hermanos que siempre están al pie del cañón conmigo. Y gente que... ¿Te reportan, no? Sí, mucho, 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 mucho. Y gente que se suma a mi vida, así, llena de amor, llega. Y me propone ser parte de estas cosas, como la clase de los chicos. Claro, un año de instructora, y arrancás con esto que no es lo común, digamos, no cuesta que los profes por ahí larguen este tipo de propuestas. Sin embargo, ¿por qué la aceptaste y cómo te estás sintiendo? Primero la acepté porque, nada, un poco de lo que yo, de lo que tengo para dar y de lo que me dan, es totalmente genuino mi amor a mi profesión, lo hago con mucho cariño. Y cuando Luli me lo propuso y yo le dije que quería, que me gustaría, nada, hicimos la clase y yo me fui explotada de cariño, de amor, de afecto de los chicos. Así que le dije a Luli, vamos, dale, no importa. No teníamos espacio, o sea, teníamos el espacio de pago, obviamente. Claro, fue como una prueba primero, ¿no? Claro. ¿Qué onda? A ver qué pasa con nosotros, tanto conmigo, pero primero con ellos. A ver qué conexión había, ¿no? Tal cual, a ver qué tan cómodos ellos se sentían. ¿Qué pasó? Lo que vos viste recién. Claro, es bozo. Este ya más o menos cinco entro es. ¿Cuánto llevas? Este es nuestra tercera o cuarta clase ya. Claro, claro. Sí, sí. Y bueno, así como fue la explosión de la primera vez, ¿qué te llevas cada vez que terminas una clase de la primera vez? Nada, nada, nosotros tenemos que terminar a las cinco y siempre nos quedamos un ratito más. Aparte ellos proponen un montón de cosas, siempre es recontra fructífero, saco mucho, mucho de ellos. Aquí me ha tocado ir a hacer notas a gimnasios y demás, a academias y demás. Y los rostros cambian también en el sentido de que, bueno, acá no hay nada, ¿viste? Esa alegría, es buena onda. Ahí los pibes van con pocas ganas a otros lugares, acá no hay ninguna gana barba. Lo que pasa es que Zumba propone eso, Zumba es un ejercicio con baile, pero lo hacemos desde otro lado. Acá el baile es pura expresión y lo hacemos con el sentido de divertirnos, acá no hay nada para corregir. Eso es puramente diversión, nada más. Y pasarla lindo, sacar a nuestro niño interior, acá la clase de los chicos, obvio que es re genuina, pero la de las más grandes, siempre se ven estas cosas así de disfrutar, de sacar a nuestras niñas, de jugar. Así que eso es lo que propone Zumba. Bueno, Tefi, muchísimas gracias por tu tiempo. Invitamos a la gente que se sume a tu local. Déjame contarte algo más súper importante que me olvidé, ustedes seguramente la conocen, a Sofi Grosso, que el año pasado ella estuvo haciendo una campaña y se fue a Estados Unidos. Así que Sofi va a estar acá en nuestro estudio el 29 de junio, va a estar dando una clase abierta y gratuita. En realidad la entrada es un elemento no perecedero y ahí va a estar ella con esta propuesta el 29 de junio y nosotros inauguramos el 1 de julio. Van a venir un par de instructoras, una de Luigi, una de Kemú, va a estar obviamente Pago Díaz conmigo acompañando. Y nada, todas las zumberas de la zona o los que quieran venir están totalmente invitados, tanto a la clase de Sofi como a la inauguración. Que también va a estar Eri Córdoba, que es nuestra profe, nuestra espectacular profe de telas, que va a estar junto conmigo acá en el espacio. Bueno, dejá tu contacto para que... Mi contacto, el del estudio, es zumbearte.gp ¿Por Instagram? Sí, zumbearte.gp y el mío es, ya no tengo apellido casi, es arroba stefi-zumba. Bueno, enojado para vos. Gracias, muchas gracias, Pato.